Ahí estamos Bien, bueno, primero los saludos ¿Cómo están chicos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien Bueno, genial, cualquier cosita me van diciendo Excelente, profe Bueno, primero Voy a mencionar algo que ya lo conversamos ayer Pero para refrescar un poco la idea Que nosotros vamos a mostrar acá Distintas perspectivas De cómo se concibe la existencia Del ser personal Estas perspectivas van cambiando en cada época Volvemos a lo que estudiamos A lo que habíamos visto de lo que es la antropología La antropología filosófica que estudia la existencia La existencia humana E intenta determinar o investigar o reflexionar Acerca de la existencia del hombre En cada época y en cada comunidad Esta perspectiva va cambiando De acuerdo a la valoración que se hace del hombre Con su propia existencia Con su propia existencia Con su propia conciencia O en relación a los otros O en relación a Dios En cada época Estas visiones fueron cambiando En dónde se puso el peso Digamos, es lo que Lo que va determinando Estas diversas perspectivas Que son las que vamos a mostrar Las que vamos a contar un poco Y estas perspectivas También como hablábamos ayer Se extienden a muchísimos ámbitos No solo al ámbito social Sino también al ámbito político O al ámbito económico Al ámbito religioso E incluso se extiende Más allá de las propias fronteras De un lugar Como explicábamos ayer La valoración O la forma de ver al derecho Cómo se va expandiendo Por las distintas culturas Cómo nos llega acá Todo lo que fue el derecho europeo Todo lo que es colonización Y no solo la forma de ver el derecho Sino todo lo que tiene que ver Con la cultura del ser personal Eso es más o menos Para que tengan en cuenta Que lo que vamos a contar acá Son perspectivas Que fueron cambiando De un determinado momento a otro Incluso algunas llegaron a coexistir En el mismo tiempo En el mismo lugar Las tres antropologías Que vamos a estudiar En el curso Que gravitaron A lo largo de la historia Son la antropología individualista El colectivismo Y la perspectiva dialogal En el libro de Juan Que está colgado En la bibliografía general Está explicado ¿Me podría repetir por favor? Sí Las tres perspectivas Que vamos a estudiar En el curso Que se estudian Como las antropologías De cuál es el sentido De la existencia humana Son la antropología individualista La colectivista O la de totalidad Que es lo mismo Y la perspectiva dialogal Esas son las tres Muy amables Gracias No, por favor, Ariel Como les decía Juan En el libro Filosofía social Que es el que está En la bibliografía general Habla un poco De este tema Entonces Dice que La existencia del hombre Y la propia convivencia Con los otros Lleva al hombre A tener dos posturas Que puede ser Una actitud De De reserva O una actitud De apertura Pero a la vez Como explicaba también Carlos Ayer un poco Está Lo que es El pensamiento Que a su vez El pensamiento Puede ser social O individual Después Una instancia Más allá del pensamiento Es lo que Juan llama Pensamiento en acción Que es Justamente Poner en acción A ese pensamiento Que puede ser También Social O individual Y por otro lado Está La reflexión O el pensamiento crítico Como explicaba ayer Carlos Que es Llevar un poco más allá A ese pensamiento Si está bien o mal Y a la vez Ese pensamiento crítico Esa reflexión Puede ser también Social O individual Entonces Jugamos con todo esto Y No siempre están en armonía ¿No? Decía Juan pone un ejemplo Que dice Que un adherente A la teoría social Puede tranquilamente Tener una actitud Muy individualista En su vida práctica Entonces Estamos todo el tiempo Jugando con Estos dos elementos Lo individual O lo social Pero Como decíamos Cuando Cuando esta actitud Por un momento Determinado Un contexto social Histórico Y cultural Trasciende más una Que la otra Tiene más peso Una que la otra En Carácter social Digamos Es cuando Se constituye Esa conciencia social En toda la comunidad Que es Compartida Y aprendida Sí Entonces Es esto Un poco Las perspectivas Lo que vamos a estudiar Por un lado Está La perspectiva Colectivista El colectivismo Que es lo que vamos a estudiar Al inicio En donde El ser personal Se ve visto Como parte De un todo Esto es muy Frecuente En las sociedades Antiguas Lo estudiamos También en la facultad Lo vimos en la escuela Que todo se manejaba Por grupos sociales El ser personal Era parte De un todo Y ese todo En realidad Era lo único Que importa No importaba El hombre en sí Sino Que toda su existencia Estaba Dirigida A A ese todo A lo que Convenía A ese todo ¿Sí? Como ayer Veíamos un poco Lo de esencia Y existencia Que es un poco Complejo De explicar Es Es un poco Esto La esencia Del ser personal En esta época Se veía Como ese todo Era la luz Al final del camino Era ese todo Y la existencia Era todo Lo que hacía El hombre Tendiente A mejorar Ese todo Entonces Ahí había En esa época Un fuerte rasgo De pertenencia La pena Más grande Era La excomunión Del grupo El sacarlo Del grupo A la persona Eso era Lo peor Que le podía pasar Sacarlo De ese todo Esta Antropología La totalidad Podemos verla Reflejadas En bastantes Momentos A lo largo De la historia El más frecuente Y el más agradero Fue en las Las sociedades Antiguas Pero bueno También vemos Otros Claros Ejemplos Por ejemplo Sócrates Que después Nosotros lo vamos A estudiar Mucho Porque Sócrates Es considerado El padre De la filosofía Dialogal Pero él Al momento De su muerte Tuvo Un pensamiento Totalmente Colectivista Sócrates Fue Condenado A muerte Negri Siempre contaba Esta historia Que es Cuando Entre la condena Y la ejecución Pasaron unos días En donde Todos los amigos De Sócrates De lo largo De su vida Le ofrecieron Escaparse De Atenas Y el fundamento De él Para no escaparse Que efectivamente No lo hizo Fue Que él decía Cuando me encuentre En las leyes De Atenas Me van a preguntar Me van a decir Que cuando ellas Eran favorables Yo me quedé Y cuando no los fueron Me fui Entonces ahí Sócrates Lo que hace En ese momento Es priorizar La ley La ley de Atenas Es todo Entonces Es un pensamiento Totalizante Muy fuerte Esta es Más o menos La idea De El todo Las Actitudes Del ser Individual Pero para Parte de ese todo Otro ejemplo Claro Es Santo Tomás De Aquino Que era Un filósofo Él justificó La pena de muerte Y la pena de muerte La justificó De esta manera Decía que Como Cuando A nosotros Se nos Una Tenemos Una parte del cuerpo Infectada Por ejemplo Un brazo Esa parte Se saca del cuerpo Para no contagiar A todo el cuerpo Entonces Justificaba la pena De muerte Así Decía justo Que la salud De la comunidad Reclama El sacrificio De lo individual Entonces Él pensaba Que estaba bien Condenar Una persona A muerte Para salvar Al grupo Y esto Y esto Es Un poco Lo que pasa Con la pena Con nuestra pena Penal Que es El sacrificio De un bien Particular En este caso Bueno Puede ser La libertad Por el bien Común ¿Sí? La ley Tiende a Salvaguardar Esa existencia Social Y necesita Los medios Para vencer La traslesión De la ley Que a la vez Nosotros Aceptamos De antemano Esa Esa pena Digamos Entonces Bueno La pena También es Un fiel Reflejo De este Pensamiento Totalizante ¿No? Como priorizamos El bien De la comunidad El bien Común Por nuestro propio Bien Individual Y Otro ejemplo Claro De la De la existencia De esta teoría Totalizante Fue En el siglo XX Reaparece Esta perspectiva En movimientos Políticos Como el nacional Socialismo Alemán El fascismo Y el Socialismo Soviético ¿No? El gran Eslogan Y la gran Bandera Del nacional Socialismo Fue Tú no eres Nada La patria Es todo Sí Ese es un Claro Ejemplo De esta Perspectiva Totalizante En donde Se ve A la persona Solamente Como parte De un todo Su existencia Está ahí En esa Pertenencia A ese grupo Frente a esta Situación Frente a Esta idea De la persona Como parte De un todo Surge En la Modernidad Un fuerte Reclamo Digo a eso La modernidad Reacciona A esa idea Y es ahí Donde surge El individualismo El individualismo Es otra Perspectiva Filosófica Que bueno Ya decimos Que surge En la Modernidad Y el Primer O sea No El expositor Más grande Del individualismo Es René Descartes En el 1620 Más o menos Les digo Para que se ubiquen En años El individualismo Plantea Al su Como aislado De los otros ¿Sí? De una De un sujeto Dentro de un grupo Pasamos Al sujeto Solo Mujica Que ahí Está el texto Subido En cátedras Virtuales Después No sé Si algunos Lo llegaron A leer O si no Después Pueden hacerlo Dice que La modernidad Nace Cuando el ser Humano Centra su Reflexión En su propia Subjetividad Muestra Una idea Totalmente Distinta De hombre De ser Personal Y esta Esta idea De individualismo Se expandió Por todo el mundo Y durante siglos Sí, hasta el día de hoy Hasta el día de hoy La traemos A pesar de que Como contamos Que en el siglo XX Hubo una reaparición Del colectivismo De la totalidad Pero La teoría Individualista Se mantuvo Y se mantiene Creo Desde hace 400 años Que la traemos En esta Antropología Hay una creciente Primacía Del yo Y Lo único Que importa Soy yo Y esto Trae como Consecuencias Guerras Con el otro La xenofobia La Devastación Ecológica Que no Pensamos En las generaciones Futuras En el consumismo Y Mujica Dice una frase También muy Representativa Del individualismo Que es Un aislamiento Y soledad Del yo vencedor Del yo vencedor Del yo poderoso Los Dos pilares Que refleja Esta Esta Antropología En el hombre Es la soledad Y el poder Sí Son dos características Que las exalta En su grado Máximo Volviendo A Juan Dice Sobre la Antropología Individualista Que la persona Se identifica Con ser Independiente Y esto Lo lleva No solo A su vida Social Sino también A su vida Económica Como decíamos A su vida Religiosa A su vida Política En todos Estos aspectos Lo individual Era fuertemente Enfatizado Digamos Y eso Bueno También se Se refleja En el pensamiento Humano Mara ¿Querés decir algo? Sí No Me hace un poco Esto que vos decías Del cambio De época De pasar El salto De la edad media A la modernidad Habrá sido fuerte Porque teníamos En la edad media Donde el centro Era Dios Digo También pasando Esto que vos decías Santo Tomás de Aquino Y que creía En la pena de muerte Y pasar A que sea el hombre El centro de todo Y esa cosmovisión Como habrá sido Como cambia De hecho Viste que la literatura Siempre ha sido Como la disciplina Que ha marcado En los tiempos históricos Y Kafka En lo que es La metamorfosis Un poco plantea eso De cómo se sentía El hombre Con ese cambio Tan abrupto Donde vos ya Tenías a Dios Como la explicación De todo Y ahora pasa A ser el hombre El centro De la explicación Y un poco Esto retomando Las clases pasadas Que hablábamos De que el hombre Está todo el tiempo En búsqueda de respuestas Y se hace preguntas ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el universo? Las preguntas filosóficas Base Digamos Bueno, nada Pensaba eso Respecto al individualismo Y lo mal que hace También Tomar el individualismo Porque puede traer Estados totalitarios Bueno, vulneraciones De derechos Etcétera Sí, sí De hecho René Descartes Él cuenta En su discurso Del método Que bueno En ese momento Se vivía En la época Era como vos decías Recién Dice que él vivía En las tinieblas Había un gran caos En ese momento Un gran caos Político Económico Religioso Entonces Él dentro De esas tinieblas En las que vivía Dice que lo único Que encuentra Para aferrarse En ese momento De caos Fue a él mismo ¿Sí? Entonces Y de ahí surge Obviamente Que era El pensamiento Individualista Ya estaba No fue El creador Del individualismo Ya estaba Dando vueltas Pero Pero él Es a lo único Que pudo aferrarse En ese momento De caos Sí, fue Fue un cambio Muy grande Para Para el ser personal Que bueno Después Se expandió Durante siglos Y por todo el mundo ¿No? Ariel ¿Vos querés Comentar algo? Sí, profe Con respecto Quería decir El alineamiento De lo que Venía la compañera Diciendo Y lo que usted También Remarcó Con respecto A A Pepe Mujica Donde Yo Tuve la posibilidad De leer Algunas Algunas cuestiones Con respecto a eso Y Él habla Cuando usted habló ¿No? De la De los diferentes Aspectos Él plantea En principio Yo me hago Tengo el El interrogante De saber Si él Se plantea Lo que se Plantea Con respecto A la soledad Desde el Individualismo Porque no nos Olvidemos Que él Él lo escribe Y lo Trae a la Realidad Y lo Cuenta Después de haber Estado Exiliado Preso Trece años En un estado Totalmente Diferente Al que Conoce la Gente Al que Conocemos Con una Carcel Normal Supuestamente Estaba Aislado Incluso Sin Contacto Con el Otro Él hace Referencia Al amor Al prójimo Hace Referencia A lo Importante Que es Confrontar Con el Con el Otro Actor O los Actores Bueno Después Capitalismo Pero no Quiero irme De mambo Sino Simplemente Traer a Colación Eso Que Lo Quise Traer Porque Es Una Diferencia Y Esto Fue Hace Poco Tiempo Y No Es Una Etapa Medieval Eso Lo Que Me Pareció Importante Traer A Colación Disculpe Que Le Decía Que Bueno Que Lo Traje A Colación Porque Planteamos En Un Momento La Con Era En Una Etapa Medieval Y Esto Fue Hace Muy Poco Tiempo Entonces Tiene Una Conexión Directa O Una Incidencia Directa Sí Sí Ariel Igualmente Ahora Vamos A Hablar Un Poquitito Más Y También Lo Que Decía Mara Todos Los Efectos Del Individualismo En Nuestra Vida En Nuestra Vida Cotidiana Y Lo Que Vos También Traes De Pepe Mujica Hoy Seguimos Viviendo En Un Individualismo En Un Individualismo Y Sigue Siendo Marcado Después Vamos A Estudiar Un Poco Más Y A Profundizar En Esto De Que Hoy Está Un Poco En Crisis El Individualismo Pero Sigue Siendo La Antropología Que 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 Impera En Nuestra Sociedad Actual Si Esa Supremacía Del Yo Vernos A Nosotros Como Seres Poderosos Y Autosuficientes Tiene Efectos En Toda Nuestra Vida Y Lamentablemente Seguimos Hasta El Día De Hoy Conviviendo Con Esto Que Traemos Desde Hace 400 Años Que Es Una Carga Cultural Muy Fuerte Y Nosotros Ya Después Vamos A ver La Situación Fáctica Y Demás De Cómo Absorvemos En Todos Nuestros Procesos De Socialización Estos Estas Características Del Individualismo Como Las Traemos Y Es Muy Difícil Salirnos Porque Tenemos Un Sistema Que Lo Apoya Como Decíamos También Italo Gastal Hay Un Trabajo Creo No No Lo Subí A la Cátedra Virtual Pero Después Lo Voy A Subir Él También Habla Del Individualismo De La Antropología Del Yo Solitario Y Habla Mucho De Esto De Cómo Se Priorizan Las Cosas Él Habla Del Ser Junto A Las Cosas El Individualismo Está Marcado Por Eso Entonces Acá Traemos Un Poco El Capitalismo Que Dijo También Que mencionó También Ariel Que va Muy De la Mano En El Individualismo Se Tienen Más En Cuenta Las Cosas Que Las Personas No Es El Ser Junto A Los Otros Es El Ser Junto A Las Cosas Y Y Esto Tiene Tiene Un Problema Un Problema Muy Grande Que Es Nosotros Tenemos Ese Dominio De Las Cosas Que Muchas Veces Lo Llevamos Al Ser Personal Si Y Es Acá Donde Empezamos A ver Los Problemas Donde Empezamos A ver Al Otro Como Como Empezamos A buscar La Funcionalidad Del Otro Ver Al Otro Como Medio Y Estas Son Problemas Que Los Vemos Actualmente Y Es Lo Que Lleva Un Poquitito A Esta Crisis De La Que Vamos A Hablar Después Que Bueno Va Muy De La Mano Con El Capitalismo Como Hablamos De Descartes En Ese En Ese Momento Que Se Sienten Las Tinieblas Y Lo Único Que Encuentra Para Aferrarse Es A Su Propia Persona Su Propia Conciencia Él Cuenta Que Mientras Estaba En En El Ejército En Los Cuarteles Invierno Que Tenía Mucho Tiempo Para Pensar Él Se Había Unido Al Ejército De Baviera Con La Idea De Viajar Y Seguir Conociendo Él Estudió Mucho Estudió Muchísimo Siempre Con La Idea De Llegar A Un A Un Conocimiento Del Ser Personal Muy Fuerte Y Se Empieza A Dar Cuenta Que A Pesar De Tanto Estudio No Tenía Ningún Argumento Sólido Si Entonces Se Une Al Ejército Con La Idea De Viajar Y Seguir Conociendo Y En ese Momento Estando En Cuarteles De Invierno Que Tenía Mucho Tiempo Para Pensar Se Da Cuenta De Lo Que Para Él Fue Una revelación Y Que Fue Que Todo Lo De Lo Que Estaba Hecho Algo Por Una Misma Persona Por Ejemplo Las Casas O Las Obras Arquitectónicas Que Habían Hecho Más De Un Arquitecto Eran Menos Perfectas Que Las Que Había Hecho Uno Solo Entonces Con Esto Que Él Lo Toma Como Revelación Empieza A Escribir Este Discurso Del Método Que Fue Publicado En 1937 Y Él Lo Es Destruir Todo Lo Que Conoce Y Reemplazarlo Por Un Conocimiento Por Nuevos Conocimientos Creados Él Dice Por Un Genio Singular Que Es El Mismo ¿No? Entonces Este Discurso Del Método Tiene Dos Partes Que Es El Primero Que Es El De La Duda Metódica Que Es A Través De Todo Lo Que Conoce Empieza A dudar A dudar Con Un Método Específico De duda Empieza A dudar De todo Eso Para Destruir Ese Conocimiento Y Tiene Una Segunda Parte Que Es La Etapa De Reconstrucción Que Se Inicia Con Un Principio Que Conocemos Todos Él Mientras Duda Se Da Cuenta De Que Estaba Pensando Entonces Dice Que Lo Único Cierto Y Dice Una Frase Que Es Yo Pienso Luego Yo Soy Que Ese Es El Principio Básico Y El Que Sostiene Y Domina Todo Toda Su Teoría Fíjense Que Individualista Que Pensamiento Tan Individualista Él En ese Momento Lo Único Que Pensaba Era En Él Solo Era La Soledad Absoluta Y Cargada De Poder ¿No? Ahí Vemos Cómo Aparecen De Nuevo Estos Dos Principios Operantes En El Individualismo Que Son La Soledad Y El Poder Después En En El Libro De Cuán Él También Habla De Otros Aspectos Del Individualismo Por Ejemplo El Individualismo Político De Jean-Luc Luc En El Momento Que Operaba La Monarquía Absoluta Luc Está A Favor De La Monarquía Constitucional Pero Lo Que Llama La Tensión Es El Argumento Individualista Que Utiliza Para Fundamentar Esa Monarquía Constitucional Y Habla De Que El Estado Natural Del Hombre Es Un Estado De Libertad Para Ordenar Sus Acciones Para Disponer De Su Propiedad Privada Entonces Dice El Hombre Está Plenamente Capacitado Para Decidir Y Para Y Para Ser Libre En Su Actuar Es Un Fundamento Individualista Que Va De La Mano Con Toda La Época Si Estamos Hablando Todo De Más O Menos La Misma Época Pero Son Las Distintas Proyecciones Del Individualismo Hablábamos Del Individualismo Filosófico Con Descartes El Individualismo Político También El Individualismo Pedagógico Del Que Escribió Rousseau Rousseau En un libro Que se llama Emilio Que era La Imaginaria Educación De su Imaginario Discípulo No No Existía Emilio Pero Él Hace todo Un estudio Pedagógico Para Para Cómo Hacer Para Enseñarle A Emilio No Hacer Persona Y Les voy a Leer Ahora La Definición Que hace En Emilio Del Hombre Natural Y Rousseau Dice El Hombre Natural Es Algo En Y Para Sí Mismo Vale Por Derecho Propio Y Constituye Un Todo Absoluto Que Solo Se Hace En Referencia Consigo Mismo Y Con Sus Iguales El Hombre Civil Por Otra Parte Es Meramente Una Fracción De Un Todo Más Amplio Y Es Denominado Solamente En Términos De Este Todo Su Valor Reside En Su Referencia Al Todo Vale Decir Al Cuerpo Social Entonces Que dice Acá Que El Hombre Natural Es Para Sí Y Para Sí Mismo Y Después Dice Que Solamente Le va A Permitir A Emilio Relacionarse Con Con El Resto De La Sociedad Cuando Esté Plenamente Educado Y Cuando Esté Suficientemente Maduro Como Para Preservar Su Independencia Y no Dejarse Corromper Por La Sociedad No Entonces Rousseau También Reflejando Este Pensamiento Individualista De La Época Dice Que El Individuo Nace Bueno Y La Sociedad Lo Vuelve Malo Como Vemos Como La La Perspectiva Individualista Fue Posándose Eso Sobre Todos Los Aspectos De La Vida También Se Posó En El Derecho Y Estas Son Las Características Que Queremos Marcar Por La Materia Que Estamos Estudiando Uno De Los Principios Básicos En Donde Se Ve Reflejado El Individualismo Que Ya Lo Hablamos Ayer Lo Comentábamos Ayer Es En El Principio De La Libertad Termina Donde Empieza La Del Otro Es Ahí Individualismo Puro En Otra De Las Características Es En Los Contratos Donde El Otro Aparece Solamente Como Una Relación Fugaz Si El Otro Me Sirve Para Algo Para Ese Contrato Para Ese Momento Es 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 El Único Vínculo Con Con El Otro Después Como Resaltamos La Propiedad Privada Si Esto Es Mío Y Hago Lo Quiero Si Disculpe Tengo Dos Cuestiones Con Respecto A Rousseau Que Bueno Que Me Suenan Ahora Escuchándola A ustedes Una De Ellos Que Nombre Mucho Es Leviatán Y También De Hop Con Respecto De Que El Hombre Es El Lobo Del Hombre Creo Que Ahí Tiene Que Ver Con La Necesidad De Normar Las Conductas De Entrecorta Ahí Entrecorta Un Poco Fijate Si Puedes Repetir Lo Último Quedó Medio Entrecortado Lo Último Que Decía Era Que Bueno Dentro De Las Dos Cuestiones Una De Rousseau Que Hablaba De Tanto Que Habló Como La Profe De Propiedad Privada Y De Que Vea El Estado Como Leviatán También Traigo A Job Con Respecto Del Hombre Como Lobo Del Hombre Eso Me Quedó Grabado Un Día Que Lo Che Y Hoy Quizás Lo Traigo Acá Por La Necesidad De Normar Las Conductas Humanas Que Relación O Que Escribían Esta Gente Hace Tantos Años Y Que Hoy Lo Vemos Reflejado En Tantas Eso Era La Última Parte ¿Ariel? Sí Profe ¿Me Escucha? Sí 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 Se Te Corta Ariel Se Te Corta Justo La Última Partecita Ahora ¿Me Escucha Bien? Sí Bueno La Última Partecita Creo Que Tenía Que Ver Con Lo De Job Que Hablaba De De Del Hombre Como Lobo Del Hombre Y De Ahí Que Surja La Necesidad De Arreglar Las Conductas Humanas Me Pareció Una Relación Directa Con Estos Fenómenos Que Fueron Escritos Hace Años Muchísimos Sí 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 Con Eso Que Vemos Lo Traemos Históricamente Y Sí 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 Muchísimos Pensamientos No se Escucha Profesora Hola Ahora Ahora se Escucha Bien Ahora Sí Bueno Y También El De Rousseau Explica Cuant Que No Lo Pone Hablamos Del Del Individualismo Pedagógico De Rousseau Pero bueno También Tiene Un Un Lado Político No El Que Estudiamos Todos En La Facultad Lo Que Es El Contrato Social Sí Eso También Parte De Una Idea Individualista Pero bueno Como Hablábamos También El Individualismo Reflejado En el Derecho Se ve En 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 El Concepto De Libertad En En Contrato En La importancia Del Contrato Para Para La vida Jurídica De Todos Nosotros ¿No? Los derechos Subjetivos La propiedad Privada Y Pero bueno Este Espíritu Innovador De De La modernidad Con Trajo Trajo Muchísimas Contradicciones ¿No? Como Como Nombramos También A lo largo De 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 La Explicación Una Estructura Económica Muy fuerte Una Concentración Del Capital En Donde Lo Único Que Nos Importa Es Eso Es El Yo Todopoderoso Y Tenerlo Todo Sin Importar El De Al Lado Y Este Este Dominio De Las Cosas Que También Lleva Muchas Veces A Empezar A Tratar A Las Personas Como Cosas ¿No? Los Otros Están Ahí Como Las Cosas Están El Otro No Es Constitutivo De Mí Esto Un Individualismo Tan Marcado Trajo En Su Momento Como Nombramos En Siglo Veinte La La Reparición Del Colectivismo Pero Hoy Trae Una Hoy Hay Una Fuerte A Todo Esto Que Lo Vemos En La Sociedad Lo Vemos En La Economía Lo Vemos En La Política Como Este Individualismo Tan Marcado Nos Nos Está Llevando A Situaciones Que Ninguno De Nosotros Queremos Ver Entonces Estas Dos Concepciones Con Las Que Trabajamos Son Dos Perspectivas Antropológicas Que Niegan Este Carácter Dialogal De La Existencia Humana Que Es El Que Vamos A Contarles En Forma Completa En La Próxima Clase Estas Dos Antropologías Niegan Ese Carácter Dialogal Y Que Tienen Bueno Exaltan Como Decíamos El Individualismo Estas Aperturas Humanas De Soledad Y Poder En Donde La La Palabra Yo Tiene Un Significado Distinto ¿No? En La Antropología Individualista La La Palabra Yo Es La Palabra Yo Con Yo Es Solamente Yo ¿Sí? En La Perspectiva Colectivista Es El Yo Para El Todo Son Perspectivas Que Niegan Este Carácter Dialogal Que Es Más O Menos A Lo Que Pretendemos Aspirar ¿No? Nosotros En La Cátedra Que Defendemos Esta Perspectiva Dialogal Es Es a Lo Que Aspiramos Ya Lo Vamos A Contar En Detalle Como Decía Pero Pero Expresa Esta Tercera Perspectiva Expresa Expresa Otra Cosa Expresa El Yo Con El Otro Remarca Ese Significado Del Ser Personal ¿Alguno Tiene Alguna Duda No Yo Lucrecia Lo Que Quería Preguntar Era En Función De Estas Digamos Tres Antropologías Y Por Los Ejemplos Que Vos Estás Dando No Sería Así Como Una Sucesión De Etapas Sino Más Bien Que Por Los Ejemplos Que Das Hay Momentos En Los Que Priman Unas Y Por Otro Lado Subsisten También En Menor Medida Por Hay Otras Por Los Ejemplos Que Dabas Exactamente Es así Es así Como vos Lo Decís Lucrecia No No Son No Se Contraponen No Son Una Contraria A La Otra Sino Que Se Superponen Digamos Y En El Transcurso Del Tiempo Han Gravitado A lo Largo De La Historia Las Tres Antropologías Digamos La Que Vamos A Contar Que Es La Nosotros Somos Fanáticos Les diría Pero A la Que Siempre Recurrimos Para Resolver Un montón De Estos Problemas De La Existencia Que Es La Perspectiva Dialogal Surge Más O Menos Después De Las Guerras Mundiales También Hace Muchísimos Años Pero Son Tres Antropologías Que Fueron Gravitando Pero Como Contábamos Son Algunos Algunas Priman En En Casi La Generalidad De Las Personas En Momentos Determinados Como En La Antigüedad Fue La La Perspectiva Totalizante Más En La Modernidad Fue La Individualista A pesar De Que Hubo Apariciones En En Este Momento Para Mí Personalmente Creo Que Sigue Primando La Individualista ¿Sí? Pero Es 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 Una Perspectiva Individualista En Crisis Absolutamente Porque Porque Creo que Ya Ninguno De Nosotros Está De Acuerdo Y Me parece Que Estamos Viendo Ahora Las Consecuencias De Tantos Años De Individualismo Las Estamos Viendo Ahora Nosotros Como Sociedad Y Por Eso Hay Un Trabajo Que Está Subido A Las Cáteras Que Hoy Quizás Estemos Transitando La Crisis Más Grande Que Ha Tenido El Hombre En Relación A Eso De Que No Sabemos Bien Para Dónde Va Nuestra Existencia Quizás Hoy Esta Es La Crisis Más Grande Pero Si Es Como Dice Lucrecia No Son Tres Antropologías Que Gravitaron A Lo Largo De La Historia Incluso En El Mismo Momento ¿Alguno Más Chicos Tiene Una Duda? ¿Tiene Alguna Duda? ¿Alguno Por ahí Justo cuando Hizo La Pregunta Ariel No Quise Interrumpir Marc Car Él Habló Hizo Referencia A Leviatán Es Una Obra De Hobbes Y La Expresión Si es Correcta El Hombre Comnovo Es Semejante Que Surge De Esa Expresión Son Obras De Carácter Político Obras De Carácter Particularmente Político Lo Que Une A Todos Estos Autores Que Muy Bien Estaban Contando Marina Es Que Son Herederos De Una De Una Manera De Ver El Mundo Que Todos Compartían Aunque No Se Conocieran Y Aunque Hubiera Entre Ellos Por Ejemplo Algunos Saltos En El Tiempo Ninguno Conoce O Casi Ninguno Conoce A La Obra Del Otro Sin Embargo Había Marcado Tinte Que Tiene Que Ver Con La Concepción Individualista Que Animaba Todo Lo Que Ellos Hacían Teniendo En Cuento Esto Que Hablábamos De Hobbes También Sería Importante Cuestionar Como Dijiste Hace Un Ratito El Tema Del Contrato Social Hay Muchas Cuestiones Para Criticar En Profundidad Que Muchas Veces No Se Critican Cuando Se Enseñan O Cuando Se Aprenden Y Que Establecen Lugares Comunes Que No Son Correctos Por Ejemplo El Contrato Social Es Una Una Manera De Explicar La Realidad Que Se Denomina Que Se Suele Llamar O Encasellar Como Individualismo Metodológico En El Terreno De Las Ciencias Sociales El Individualismo Metodológico Es Un Intento De Explicar Toda La Problemática O Todos Los Fenómenos Sociales A Través De La Idea De Individuo Pero Claramente Y Sobre Esto Hay Muchísimos Estudios Aunque La De Carácter Étnico Etológico Del Lenguaje Antropológicos Jamás Jamás Existió Sobre La Faz De La Tierra Un Estado De Naturaleza Personas Que Crecieran Se Desarrollaran Maduraran Como Individuos Sin Conocerse Y Estuvieran Esparcidas Por El Mundo Y En Algún Momento Dado Estas Personas Que Se Supone Eran Maduras Adultas Fuertemente Individuales Se Encontraran Con Otros Y A Partir De Allí Que Esta Es Un Poco La Tesis Hobbesiana A Partir De Que Se Encuentran Con Los Otros Descubre Que Hay Muchos Peligros Que Los Rodean Incluso Posibilidades De Agresión O Conflictos Entre Ellos Esta Teoría Dice Lo Dice Hobbes En Ese Momento Los Los Sujetos Que Se Vean Completas Y Totalmente Libres Piensan Cómo Resolver El Problema Ante Los Peligros Del Exterior Incluso Los Peligros De Otros Que Pretendan Eliminarlos Y Llegan A La Conclusión De Que Tendrían Deberían Ceder Parte De Su Libertad A Quién A Alguien Que Se Encargara De Protegerlos De Resguardarlos Frente A Las Problemáticas Externas Y Que Esta Pérdida De Libertad Para Una Lectura Individualista Es Lo Más Atroz Que Podría Ocurrir Sin Embargo Ellos Estaban En Condiciones De Ceder Esa Porción De Libertad A Efectos De Que El Detentador Del Poder Político Monarca O El Que Fuese Los Protegiera Dos Cosas Fundamentales Como dije Hoy No existió Jamás No hay No hay Comprobación Empírica De que haya existido Un estado De naturaleza Sería Si lo vemos O lo sacamos A la luz De una De una Filosofía Crítica Un mito Que es un mito Ya los Más o menos Lo estuvimos manejando Mito Es todo lo contrario De pensamiento Crítico Mito Es una manera De intentar Defender Una Postura Que A lo sumo Y como mucho Es el resultado De una Imaginación Muy Ebulliciosa A veces Cuando uno Critica El contrato Social Jamás Hubo un Contrato Social Se dice Está bien Pero usamos La figura Del Contrato Social Como una Hipótesis Para entender O explicar Algo Que tal vez No tenemos Muy claro Lo usamos Fíjense Esto Este detalle Lo usamos Como una Hipótesis De trabajo Estamos de acuerdo Puede ser Una hipótesis De trabajo Pero la mayoría De los autores Denominados Contractualistas Estos ya Antiguos Y vetustos Pero uno Uno Muy actual Un clásico De la De la época Contemporánea En punto al Liberalismo Que se llamó John Rawls También trabajaba En esta idea De contrato Ahora Si uno Lo toma Como hipótesis El razonamiento Final Tendría que Decir lo siguiente Estamos Entonces En condiciones O creemos Que Hipotéticamente Tal vez Haya existido Un Estado Pero no Todos los Contractualismos Todos los autores Y filósofos Contractualistas Sobre todo Uno de los más Importantes Política Que fue John Rawls No terminan Ese argumento Con una Con un tinte Hipotético Ellos lo terminan Marcadamente Con un carácter Normativo ¿Qué quiere decir Marcadamente Con un carácter Normativo? Esto ocurrió Esto es lo que Debe ocurrir Y este Es el modelo Que debe Implementarse Con Por supuesto Ligeras diferencias En una sociedad Como la actual Entonces hacemos Un salto De algo Meramente Hipotético A convertir Algo En una Dimensión Normativa Por eso Por eso La idea De mito Por eso Por eso Es algo Que no No existió Ni pudo haber Existido Nunca Saliendo Un poco De esta Crítica Puntual Para marcar Algunas Ideas Que nos Permitan Hacer Como una Especie De resumen Y Ubiquemos Todo esto Que estuvo Contando Que sea Como una Especie De resumen Que estuvo Contando Detalladamente Marina Para poder Entender Mejor Las Perspectivas ¿Por qué Hacemos Tanto Incapié En Las Lecturas Sobre El Hombre? Nosotros No tenemos En este Curso Intensivo No pusimos En el Aula Virtual Con el que Trabajamos Habitualmente Tenemos Dos o Tres Extractos De lo que Vendrían A significar Nuestra Postura Hay un Extracto De un Autor Que vamos A ver O que Vamos A mencionar Que se Se llama Sergio Cota En el Libro Que es El Derecho Y después Abajo En el Aula Virtual Del Prevaluativo Si quiere Permanente Citamos Hacemos Una Referencia A lo Que es La Materia Y citamos Una Teoría O Un Punto De Vista O Una Tesis De Las Cuáles Partimos Que Esta También Las Contaba O La Marcaba Negra Al Comienzo De Sus Desarrollos ¿Cuál Es Consideramos Que todo Sistema Social Y dentro Del sistema Social Englobante Tendremos Subsistemas Como Los Jurídicos Los Políticos Los Educativos Los Religiosos Los Económicos Como Muy bien Puntuzó Marina Reflejan En Quien Lo Postula Por Ejemplo Una Teoría Que Explique Sobre El Hombre O El Derecho Lo Que Fuere Tienen Por Debajo O Están Siendo Soportados Por Una Determinada Imagen Del Ser Humano Sea Consciente O No Quien La Elabora Quien La Defiende Y Quien La Postula La Tarea Cuál Es Primero Descubrir Cuál Es Esta Perspectiva Sobre El Hombre Que Está Soportando Ese Sistema Esa Praxis O Esa Teoría ¿Por Qué? Porque Lo Dijimos En La Clase Anterior Suponemos Con Una Pretensión De Verdad Que Hay Una Determinada Imagen Del Hombre Que Entrecomillada Entrecomillada Si quieren Es la Verdadera Y Hay Imágenes Del Hombre Que No Se Corresponden Con La Verdad De La Esencia O De La Coexistencia En El Ser Humano Entonces Tenemos Que Ser Capaces De Primero Analizar El Producto Cultural El Sistema El Subsistema Social Leer La Imagen Del Hombre Que Hay Por Debajo Lo Que Es Trabajoso Sería Como Una Especie De 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 del derecho resultado del individualismo. Y esto está en una cita, hay una definición que está en una cita del texto de Cohen, Fundamentos de Filosofía del Derecho, hablando de Rousseau y su definición del matrimonio. Si nosotros nos ponemos a leer hoy esta definición de matrimonio de Rousseau, hasta diría que resulta tragicómica o algo cómica. El matrimonio sería el acuerdo celebrado entre dos personas para obtener, entre otros beneficios, el sexo o las relaciones sexuales y el reparto de lo económico. Esta era la definición que cabía en esa época, comenzando a ser marcadamente individualista. Hoy parecería descabellada que pudiera explicarse un vínculo interhumano, cualquiera sea el nombre, así lo llamemos matrimonio, si el término matrimonio ya está desgastado, es para todos los gustos, ya está desgastado, hablaremos en otros términos, pero como intercambio. Y esto me lleva a marcar algo, del que hablamos hoy, hizo referencia a María, pero vamos a sobrayarlo para que no pase desapercibido. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo podríamos distinguir estas tres lecturas? Y yo diría que estas tres lecturas se pueden distinguir poniendo en un costado de la flecha, como si fuera un cuadro, el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el individualismo y el colectivismo y la perspectiva dialogal? El otro. ¿Y qué del otro? La importancia que le demos al otro. Por ejemplo, en las concepciones antiguas, donde la imagen era marcadamente colectivista, no había una preocupación por el otro. La preocupación era por el grupo. La preocupación que cada integrante del grupo la tenía no en función del papel que le asignaba a los demás, sino en función de que con los demás se constituía en una especie de conglomerado que respondía a una finalidad última que era el todo. Alguien lo dijo muy bien, creo que Mara. Eran épocas marcadamente cosmocéntricas, marcadamente religiosas, marcadamente tributarias de la idea de un dios que nos cuidaba, que cuidaba a la comunidad y así se constituyó el cristianismo, la iglesia católica, etc. El individualismo. ¿Cómo ve al otro? No le da importancia. A lo sumo el otro parece como alguien consecutivo. Vos dijiste Marina, constitutivo. El individualismo lo ve como algo consecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre constitutivo y consecutivo? Hablando del otro. Si el otro es consecutivo, puede estar atrás mío, adelante, no estar. Puede ser cualquiera, puede desaparecer, puede haber muchos, puedo juntarme con él, puede no estar. En definitiva, no inciden en mi propio desarrollo. En cambio, si el otro es constitutivo, ojo, no puedo ser, mi condición de ser personal, solo puedo acceder a la misma, por un respeto diría casi sagrado por el otro. El otro es clave para poder entenderme e interpretarme a mí mismo. Fíjense que en base a este criterio del otro podemos distinguir estas lecturas. ¿Cómo insertaríamos estos dos puntos de vista? ¿Cómo lo insertaríamos? Entendiendo al hombre cómo. Para contrastarlo diría que el hombre, y en esto estaríamos de acuerdo todos, el hombre tiene tres salidas. Tiene una triple salida. Una salida al mundo, vamos a empezar si se quiere de arriba abajo. Una salida al mundo, a lo natural, a la naturaleza, al entorno, al medio ambiente, a lo ecológico, llámenlo, pongámosle el nombre que más nos guste, porque ha ido cambiando, que se refiere a lo mismo a lo largo de la historia. Esa primera salida. Tenemos una segunda salida, porque somos seres estructuralmente abiertos cuando venimos al mundo o nos implantan en el mundo. Y esa segunda salida son los otros. La primera, en torno. La segunda, los otros. La tercera es el otro con mayúscula. Lo que los pensadores dialógicos denominan el otro absoluto, y en términos religiosos sería Dios. Estas tres salidas. También estas tres salidas nos van a permitir identificar o entender la diferencia abismal entre las tres lecturas. Cuando se rompe el equilibrio del ser humano con estas tres posibles salidas, ya lo marcamos, la modernidad. ¿Por qué? Porque primero, el ser humano rompe con el otro absoluto. ¿Cuál es la idea básica del iluminismo? ¿Cuál es la idea básica de Kant, pensador que vino después, pero de los primeros contractualistas? Coloquialmente, tenemos que dejarnos de jorobar con esta idea de depender siempre de algo que nos subyuga, de tener para todo explicaciones míticas, oscuras, religiosas. Tenemos que independizarnos, tenemos que adquirir nuestra mayoría de edad. Y para adquirir la mayoría de edad, el hombre tiene que pensar, creer en sí mismo, pensar en sí mismo, hacer uso de su libertad, y a partir de ahí empezar a conducirse solo por la vida y solo por el mundo. Primera ruptura con el otro absoluto, con Dios. Si hay alguien que quiere preguntar algo, escucho una... A ver, ¿quién me quiere preguntar algo? Veo algo en el chat, pero no alcancé a ver si querían preguntar puntualmente. Leo lo que tengo en el chat. Mauro me dice, la definición queda antigua por sí misma. Por ejemplo, le da un tinte de naturaleza contractual. Por lo tanto, para Rousseau siempre existe consentimiento y un abrió buzo y violación es el matrimonio. Estamos de acuerdo, Mauro, pero el tema no es el consentimiento, sino el tema es intentar explicar un vínculo interhumano tan valioso como el genera la relación entre dos sujetos, y que esto tenga que ver, o esto esté cargado necesariamente de una idea de intercambio, de una idea de me vinculo con alguien porque doy algo y lo doy si recibo algo como contraprestación. Entender un vínculo tan importante como puede ser un vínculo interhumano en términos de intercambio y de contrato está marcando claramente, sea nueva o vieja la definición, está marcando claramente que nos estamos equivocando en la manera de entender ese vínculo. Suponer que un vínculo interhumano es el resultado de un acuerdo, un consentimiento o un intercambio, intercambio, ya de por sí, más allá de que no era otra la manera, Rousseau no tenía otra manera de entender la realidad que en ese momento era un ser situado y las olas o el mar iban en ese sentido, no deja de ser. Primero, pobre, pobrísima. Segundo, yo marcaría esto, me parece importante la aclaración, marcaría esto, que creo que se dijo, también lo dijo o alguna referencia hizo Marina, que la modernidad empieza una mentalidad marcadamente instrumental. Si yo al otro no lo veo como constitutivo de mi propia existencia, de mi propia realidad, sino simplemente como alguien con el cual puedo intercambiar riquezas, quereres, pareceres, cosas u objetos, entonces el otro no es constitutivo, es consecutivo, pero esto implica que yo lo puedo utilizar, usar, aún de manera lavada, instrumentalizar. La modernidad incorpora la idea de razón, pero la idea de razón de los modernos, Rousseau, Voltaire, Kant, Holmes, Locke, Pufendor, los que quieran, es marcadamente instrumental. La razón es marcadamente instrumental, por lo tanto, mi razón o la razón humana solo es capaz de determinar aquellos medios que sean necesarios o fundamentales para conseguir determinados fines. Siempre teniendo en cuenta algo, los fines no se discuten. Lo importante es que nuestra razón nos ayuda a conseguir los mejores medios para obtener determinados beneficios. Se me ocurre muy rápido y muy pronto esta idea. Alguien podría pensar que tal vez la manera de hacerse rico sea utilizar a seres humanos como medios para obtener aquello que él por sí solo no puede, o que tal vez no tiene ganas de obtener porque le demanda un trabajo muy intenso, o que tal vez puede obtener rápidamente, utilizando como medios instrumentos a otro. Este es un signo de la época de la modernidad. Y un signo de la época actual, porque como bien se dijo, la lectura y la lectura individualista está en crisis, pero como yo les contaba ayer, una cosa es que, y también se marcó hoy, una cosa es que mi cabeza empieza a descubrir que la antropología fundante y que hace a mi modo de vida no sea la adecuada, y otra cosa bastante más difícil es que esa nueva conciencia se plasme en la práctica. Es como dijo el Marín al comienzo, hay dos actitudes, nosotros los seres humanos podemos tener dos actitudes frente al mundo, o frente al otro. Apertura y reserva. Actitud de apertura o actitud de reserva. Todavía tenemos muy metido en nuestra propia concepción del mundo, la concepción que inaugura la modernidad, que es la actitud de reserva ante el otro, la manipulación del otro. También se puede manipular a Dios. Hay un individualismo religioso. Prestémosle, si quieren atención, al individualismo religioso, poniendo un ejemplo muy claro. Y después sigo con la ruptura, con una de las rupturas. La idea del cristianismo fue la idea de entender lo religioso, que es un vínculo, una actitud consustancial al ser humano, la idea de trascendencia. Entenderla como un vínculo que se generaba, se fortalecía en comunidad. Más allá de que hasta el medioevo podíamos pensar que la imagen del hombre era una imagen totalizante, porque todos estábamos, de alguna manera, en dependencia de Dios. No hay ningún lugar a dudas que ese vínculo religioso se generó a partir de la comunidad. Coinomía, eclesia, que implican juntarse, vincularse, hacerse uno, y hacerse fuerte por este uno. Viene la reforma protestante, y la reforma protestante aparece cuando aparece la moderna y la idea individualista. ¿Cómo cambia el vínculo religioso del cristianismo al protestantismo? Y por este dato, ya no se dice lo religioso implica un vínculo directo con Dios que se representa a partir de toda la creación, como por ejemplo podría ser una postura no solo cristiana sino judía, sino que el vínculo con Dios es un vínculo directo, individual. Ya la idea de eclesia, de comunidad, de participación comunitaria empieza a disolverse. Yo puedo acceder a Dios de manera individual, y el contacto con Dios es exclusivamente individual. Y mi relación con Dios es, si se quiere, directa, no pasa por los demás. ¿Y cómo llegamos a esa relación directa? Según el protestantismo, que es marcadamente individualista, a partir de la fe, y la fe ligada a la oración. El mundo no importa, mi vínculo con Dios va a ser fuerte en la medida que yo me vincule con Dios a partir de la oración y a partir de la fe. Claro, se rompe, se va a romper esta idea de comunidad, pero eso nos puede llevar y nos lleva concretamente a algo, si se quiere algo peligroso, pongámosle el mote que querramos, porque, ¿qué pasa? Permítanme extenderme un poquito en esto que tiene que ver con lo religioso, con lo moral, pero que tiene que ver con lo antropológico, que es el momento para contarlo. Les decía, ese vínculo es exclusivamente con Dios a partir de la oración. ¿Qué dice el Dios del Antiguo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento, que es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, se enoja mucho con su pueblo, ¿por qué? ¿Qué le pedían en el Antiguo Testamento? Les decían, queremos ver tu rostro, le reclamaban a Dios, queremos ver tu cara, queremos verte cara a cara. Y el Dios del Antiguo Testamento les dice, no, no voy a permitir que vean mi cara, que vean mi rostro. ¿Por qué la negativa? Porque dice, tengo miedo, bueno, no sería la palabra, pero tengo cierto resquemor de que al ver mi cara o mi rostro, la identifiquen con una imagen, generen una imagen, suponiendo que yo estoy en esa imagen, y se olviden del vínculo directo para reducirme a una imagen. Fíjense, las estampas, ¿qué son las estampas? Son imágenes, ¿no? Las estampitas son imágenes. Los crucifijos son imágenes. Las estatuitas son imágenes. Pero claro, muchas veces, o las más de las veces, diría, soy bastante crítico en esto, y además tengo una formación, o tuve una formación marcadamente o profusamente religiosa, nos parece que el vínculo de la llegada de Dios es exclusivamente tocando la estampita, agarrando la cadenita, rezando, y Dios está en toda la creación, Dios está en el otro. No está en la imagen, en la estampita, en la constricción y en la oración que se repite y que se mete exclusivamente en mi cabeza. El Dios del Nuevo Testamento, o Cristo, hace una referencia, con esto cierro y voy a seguir. El juicio final. La imagen del juicio final. En el juicio final se supone que cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas de lo que hizo en su paso por este mundo. Y ante ese tribunal muchos son expulsados, por ejemplo. Muchos son rechazados. Y la imagen es esta. En el juicio final se le preguntaría a Cristo o a Dios, ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué no puedo entrar al reino de los cielos? ¿Por qué si permanentemente recé, oré, hice sacrificios, me incliné, besé tu imagen, besé el crucifijo, cumplí todos los mandamientos? Y entonces aparece esa frase que nosotros usamos mucho también para entender la relación dialogal. La famosa frase de Cristo o de Dios. No, no. Nunca me aceptaste, me ignoraste y me rechazaste. Entonces todos los rechazados se asombran, se indignan de alguna manera y le dicen, pero si nunca te vi, nunca te vimos. Hicimos todo lo que formalmente, todos los rituales que teníamos que seguir, pero nunca te vimos. Y cierra con esta frase lapidaria. Sí, yo aparecía ante ustedes con la voz, con la imagen de la mujer, con la imagen del niño, con la imagen del desprotegido, con la imagen del desvalido, con la imagen del percibido, con la imagen del hambriento. En todas esas situaciones, en el otro, estaba yo presente. Y me ignoraste. Fíjense, entonces, cómo cambia, cómo una comunidad puede perder basamentos sólidos o básicos, más allá de negar a Dios. Y un ateísmo un poco solapado en Descartes, aunque claro, él tenía una muy marcada formación teológica y no quería rechazar a Dios directamente, pero los riesgos de esta concepción. Hablando de Descartes, un autor, lo mío va a ser como cuestiones salpicadas para que podamos unir el resto de lo que contamos, un autor francés, Gabriel Marcel, uno de los iniciadores de la filosofía del diálogo. Descartes tiene muchos títulos. Se dice que fue el padre de la filosofía moderna, que era matemático, historiador, viajero, ni inminencia. Gabriel Marcel dice, refiriéndose a Descartes, una filosofía nefasta. ¿Por qué nefasta? No por la persona de Descartes, sino precisamente por todo lo que contenía, lo que hoy se dijo muy bien sobre cómo llegábamos o cómo llegaba Descartes a la constatación de sí mismo, sino porque pasa esto, pasa esto. ¿Qué hizo Descartes? Descartes reflexionó, tomó distancia sobre lo que pasaba en su momento, esto dijimos que era parte filosofar o pensar críticamente, y escribió sobre lo que era el hombre. Pero no fue que inventó algo, no se le ocurrió de la noche a la mañana, una inspiración, una centella de la conciencia, pensar que el hombre era algo que solo podía pensarse o entenderse a sí mismo. De alguna manera, Descartes reflejaba cierta atmósfera que había en la época en la que él vivía. Los que pensamos, todos los seres humanos pensamos, pensamos siempre en situación. Esto quiere decir que al pensar, si bien podemos elevarnos más allá de nuestro temperamento, como dice Juan, y que en función del temperamento podemos tener actitudes de reserva, actitudes de apertura, de ninguna manera vamos a poder separarnos de la atmósfera, de los esquemas, que les dije en la clase de ayer, conceptuales, del espíritu de la época. Ningún pensador puede separarse del espíritu de esa época. Y el espíritu de la época en la que Descartes pensaba era o estaba comenzando a ser profundamente individualista. Entonces, ¿qué pasó? Lo que los sociólogos llaman el efecto reflejo. Descartes teoriza, su obra llega a la comunidad o su punto de vista llega a la comunidad. ¿Y qué ocurre? Uno lee la obra de Descartes, los que habrán escuchado a Descartes desde su momento, en sus discursos, y les llama algo la atención. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que Descartes de alguna forma está contando normativamente lo que debería ser un ser humano y ellos dicen, ¡Ah! Mirá qué bien que nos pinta Descartes. Así somos nosotros. Qué válvaro, qué genio Descartes. Nos está descubriendo cómo somos. Y eso refuerza el espíritu individualista. Eso refuerza la idea que, claro, si soy, ahora me voy a referir al individualismo más peligroso, que es el económico. Eso refuerza la idea. Claro, hoy tenemos que emprender, hoy tenemos que dejar lo artesanal y tratar de acumular la mayor cantidad de bienes posibles. Claro, pero esa idea está reflejada acá. El punto de vista de Descartes reforzó un comportamiento que ya era incipiente, pero que era, por decirlo de alguna manera, era situable culturalmente hablando por determinados factores. Por ejemplo, una especie de asfixia, entre otros, una especie de asfixia de la manera de entender la realidad, que era la perspectiva colectivista. Una especie de instinto de recuperar una libertad que se anhelaba y que no se podía manejar como se quisiese manejar. El manifiesto de la libertad y otros factores contribuyeron a que ese espíritu individualista se consolidara. Y mucho más si un pensador o un filósofo de los pilates, de alguna manera, si se puede decirlo así, de Descartes, corrobraba. Ah, estoy actuando como dice Descartes, qué buen libro, qué buen lector de la realidad es Descartes y qué razón tiene. Volvemos a las tres salidas. Volvamos sobre las tres salidas. Dijimos, primera salida con Dios se lo rechaza. Ahí aparece el fenómeno del ateísmo. Se va a rechazar al Dios, desde el individualismo se rechaza al Dios o al absoluto o al Dios de cualquier religión. Pero cuidado, vas a reemplazar a por otros dioses, por dioses profanos. El Dios que reemplaza al Dios religioso es a partir de la modernidad el mercado. Aparece la figura del Dios mercado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el ser humano no puede desprenderse de la categoría de religiosidad. Y por más que rechace o haya rechazado al Dios o al absoluto en términos filosóficos, siempre tiene que recurrir como apoyo a un nuevo Dios, a un nuevo ídolo, dirían en el Antiguo Nuevo Testamento. Y hoy diríamos a un Dios inventado por el propio hombre, que es el Dios mercado, al que nos ufanamos de no adorar, de rechazar, de no seguir haciendo ofrendas a un Dios religioso. Pero no nos damos cuenta que ofrendamos la vida y la vida de los demás, la sangre invisible, de la que hablaba entre otros Marx cuando se producía la explotación del hombre por el hombre, entregada a este Dios mercado. El segundo, que es el otro, los otros, a partir de la raíz de la utilización instrumental del otro, el otro se va a convertir, este es un rasgo clave para entender la postura individualista, el otro es visto como competidor. ¿Qué significa ver al otro como competidor? cuando compito con alguien parto del presupuesto de que hay algo que quiero alcanzar que el otro también quiere alcanzar pero que no podemos alcanzar los dos al mismo tiempo. Esta idea de competencia que se nos ha ido internalizando a partir de la atmósfera cultural del individualismo implica que necesariamente tengo que ver al otro como un enemigo. Yo quiero alcanzar algo pero el otro también quiere alcanzar lo mismo, no lo va a compartir, no me lo va a dar, no me lo va a ceder, entonces está en juego mi desarrollo si se quiere mi vida y tengo que llegar antes que el otro. Esta idea del otro como competidor es una idea que surge claramente en la modernidad. Ahora bien, si el otro es un competidor el otro es mi límite y acá aparece la idea de libertad, mi libertad empieza o termina donde empieza o termina la libertad del otro. no la vamos a desbaratar ahora, la vamos a desbaratar mañana, pero es absolutamente falsa. La libertad no es un punto de partida, la libertad es un resultado, no es un punto de partida, así como no es la libertad algo que se consigue cuando se declama pomposamente en un texto constitucional, es otra cosa. la libertad es un resultado. ¿Por qué es un resultado? Porque es la consecuencia de descubrir, de redescubrir que los objetivos pueden solo pueden ser alcanzados de manera mencomunada, que mis posibilidades solo son composibilidades, es decir, si no uno mi posibilidad, la posibilidad que tiene el otro, el otro no me abre a mi posibilidad y yo no lo abro a la posibilidad del otro, los objetivos no se alcanzan. Cuando estos objetivos se alcanzan porque son con posibilidades, ahí soy más libre. Soy más libre de pensar, somos más libres de pensar cuando nos juntamos con otros a pensar, a discutir, generamos nuestro propio discurso y este propio discurso da como resultado que nos damos cuenta, como decía ayer, entrecomilladamente que somos libres territorialmente hablando, pero que también podemos completar lo que nos falta, lo más importante para ser libres que es existencialmente hablando, podemos construir nuestro propio discurso, podemos resolver nuestros propios problemas, podemos autodeterminarnos como comunidad sin que la autodeterminación sea impedida más allá de que es una muy linda declamación en las cartas internacionales, como pueblo podemos autodeterminarnos, pero para poder autodeterminarnos como pueblo tenemos que romper con algo que ya dijimos que cuestionamos y no vamos a dejar de cuestionar porque no desapareció lamentablemente y que es una de las causas de por qué vivimos los que hoy vivimos, siglo XXI, que es la neocolonialidad de nuestra cabeza, ahí somos libres, pero a este resultado tenemos que llegar como comunidad y con la naturaleza, ¿qué pasa con la naturaleza? Hasta diría siguiendo a Düssel, la mayoría de los pensadores de los filósofos latinoamericanos, hasta el 1492 la relación entre el hombre y la naturaleza, entre la comunidad y la naturaleza, era una relación armónica, había un respeto por lo natural, un respeto por los ritmos naturales, una reverencia al momento de interactuar con la naturaleza, conocíamos los ritmos de la naturaleza, las respetábamos, sabíamos que en algún momento teníamos que trabajar a favor de la naturaleza y luego recoger sus frutos, pero ¿qué pasa? Pasa que y esto es muy bueno, aparece la ciencia, pero conjuntamente con la ciencia, es muy buena la ciencia, ¿por qué? Porque nos permite entender, descubrir cómo trabaja la naturaleza, compartir, duplicar, incrementar su riqueza, porque hay dos fuentes de la riqueza, nada más, dos fuentes de donde uno puede obtener riqueza, dos fuentes nada más, dos, no hay otra, las demás son inventadas o no existen, dos, que son la naturaleza, la tierra y el trabajo humano. Aparece la técnica y claro, la ciencia o a partir de la ciencia se nos dice, mira, si nosotros utilizamos esta herramienta o este tubito nos podemos dar cuenta de donde hay fuentes urgentes de agua que antes solo podíamos detectar o el hombre tradicional solo detectaba cuando aparecía pero no cuando estaba oculta. Esto es muy bueno, instrumentos que pueden descubrir donde hay agua. Perfecto, genial. Ahora, viene la técnica, tenemos que inventar algo que permita sacar el agua con trabajo humano pero con mucha rapidez y en mucha cantidad. Y ahí empieza el problema. Ahí empezó el problema porque ciencia y técnica descubren que pueden ir más allá para obtener lo que ellos le pueden pedir respetuosamente a la naturaleza. Es decir, la pueden invadir, le pueden sacar el agua cuando quiera y cuando la naturaleza no quiera darla, cuando les parezca, incluso con rapidez, aunque esto implique perforar, romper, y aun cuando esto implique agotar el recurso. ¿Para qué vamos a perder tiempo? ¿Para qué vamos a respetar la naturaleza? Agarremos una máquina, un no me acuerdo cómo se llama eso que introducen en la tierra y sacamos en cantidad. ¿Para qué esperar? Uso, abuso y distorsión de mi vínculo con la naturaleza. Y todo esto por la actitud individualista, decía Marina, por el poder. Individualismo va ligado al poder. Saber es poder, decía Bacon, otro pensador ilustrado. Cuanto más sepamos, más poder vamos a tener. Y cuanto más técnica apliquemos a la ciencia, más poderosos haremos. Por eso, la destrucción de América en 1492 vino con el antes del yo existo, dice Dussel, existió el yo conquisto. Dos siglos antes de que Descartes dijera el yo existo, apareció el poder, el yo conquisto, del conquistador para estas tierras. Sacamos todo, aún a riesgo de agotarla, aún a riesgo de agotar el agua, y con otro agregado peligroso producto del individualismo, de la competencia, y ahora voy a entrar en ese terreno que es lo que me faltaría, que es el siguiente, si me puedo apropiar del agua, puedo tener toda el agua que quiera, también la puedo mercantilizar. ¿Por qué fue necesario incorporar al agua o al acceso al agua como un derecho humano? Por todo el desbarajuste que se armó la modernidad y que hoy existe, ¿cómo es posible que hoy siglo XXI, en la tierra, en el planeta, sin ir más lejos de nuestro propio país, haya fuentes de agua necesarias, indispensables para la manutención humana, derecho humano básico que sea propiedad de un sujeto y que la mercantilice y que no permita el acceso al agua por parte de las personas que viven a su alrededor? ¿Esto está permitido? ¿Esto se puede hacer? ¿La Constitución no dice nada respecto a esto? diría que si lo dice si hay tratados si hay conciencia de esto hay alguien que en nombre del derecho está haciendo mal las cosas porque alguien en nombre del derecho avala y legitima que un particular se apropie de una fuente de agua indispensable para el mantenimiento y la salud de la comunidad y le impida el acceso a estas personas a ese predio y además a estas personas que reclaman por el derecho básico del agua sean considerados como personas con comportamientos delictivos o cuasi delictivos está un poco el mundo al revés diría Galeano pero siendo optimista y volviendo siendo optimista y soy optimista ¿por qué? porque creo que estamos en condiciones de desbaratar un sistema que se nos ha hecho creer que es natural y que no es natural y que es el resultado de la elucuboración de algunos pocos déjenme hacer un muy rápido paneo sobre el individualismo más peligroso el individualismo más peligroso es el individualismo económico ¿por qué el más peligroso? porque ya lo habían dicho antes lo económico de alguna manera si no agota toda la explicación del ser humano que no podría agotarla si está presente en todas las instancias de la vida del ser humano hoy siglo XXI y antes también pero hoy mucho más para tener acceso a los bienes fundamentales nos tenemos que manejar dentro del marco de la economía para poder subsistir tenemos que manejarnos dentro del marco de la economía para poder combatir la escasez tenemos que manejarnos dentro de la economía el mundo el mundo habitable cultural y esto ya implica una distorsión ya implica una distorsión solo está solo es accesible a quien puede pagarlo este es otro problema este es otro problema el problema entre los bienes públicos y los bienes privados producto del individualismo no va a ser que terminemos también que tener que comprar aquellos que podamos comprar porciones de oxígeno para coexistir porque también el oxígeno en algún momento puede convertirse en privado el individualismo económico la figura fundante del individualismo económico fue Adam Smith clave con una obra muy importante varias obras muy importantes pero la más conocida es la riqueza de las naciones Adam Smith vive en un momento cultural de quiebre de cambio de paradigma en donde se estaba pasando de una sociedad medieval reforma renacimiento ilustración se estaba tratando de dejar esta sociedad medieval cuya clave era el artesanado la economía artesanal el señor feudal a una hoy llamaríamos mercantilización aparecían los comerciantes la figura supina y joven de los mercaderes todo todo como una especie de cambio de paradigma en donde lo que hoy llamaríamos comerciante estaba reemplazando a los artesanos cuáles son las ideas claves tres o cuatro ideas claves de Adam Smith la primera es que si bien él considera que es importante la división del trabajo él no le parece que sea lo más importante para explicar el intercambio económico en una comunidad él dice que lo más importante es el intercambio de bienes Adam Smith dice el dato más importante para entender al hombre y lo económico es el intercambio de bienes todos los seres humanos que han existido en el globo terráqueo han intercambiado e intercambian bienes y esto es esencial ¿por qué? porque este intercambio de bienes punto segundo o nota segunda este intercambio de bienes le va a permitir al ser humano obtener todo aquello que necesita para subsistir y precisamente la permuta o el intercambio me permite tener acceso a algo que yo no tengo pero se le plantea a Adam Smith este sería el objetivo de una comunidad el intercambio para crecer para obtener bienes se le plantea un problema que es ¿qué pasa con aquel que no tiene bienes? si Adam Smith que no es más allá de tener una formación teológica parece no tener mucho aprecio por esta idea no es muy partidario de la solidaridad y de la empatía porque él dice es ridículo pensar que aquel que no tiene bienes tenga que recurrir a la misericordia del otro para obtener lo que le falta él critica esto lo considera muy muy negativo la solidaridad la misericordia la empatía no son cosas bien vistas dice en cambio si va a poder salir de esa situación apelando y esta es una tercera nota clave apelando a algo que dice Adam Smith es prototipo forma parte de los genes de la condición humana ¿qué es esto que forma parte de los genes y de la condición humana? dice Adam Smith el afán de lucro el amor propio el deseo de ganancia esto dice él forma parte del ADN humano por lo tanto alguien que está desprovisto de bienes y en vez de hacer el papel que hace un perro que mueve la cola y gira alrededor lo dice en el texto gira alrededor de su homo para obtener algo porque tiene hambre va a poder apelando a su amor propio y apelando al amor propio del otro obtener una ventaja ¿cómo es esto? dice alguien puede tener diez cosas y faltarle una once por poner una tabla arbitraria y alguien puede tener una ¿qué le falta? dos tres cuatro cinco ¿qué tiene que hacer el que le falta uno? que aunque parezca que no tiene nada tiene un arma muy poderosa apelar al amor propio del que tiene diez se le falta uno que es la once porque tal vez la que le falte esa once es la que tenga él entonces va a ser muy importante porque como decía en un verso de Goethe citado por Cohen en filosofía del derecho la posesión del mundo se arruina porque me falta un árbol que no es mío tengo toda la plantación pero diez metros más allá hay dos arbolitos que no están dentro de mi plantación entonces no tengo todo y eso me arruina que me faltan esos dos arbolitos me arruina todo lo que tengo acá va a querer tener lo otro y ahí es donde el menesteroso el pobre apelando al amor propio del otro y teniendo en cuenta su propio amor por sí mismo va a conseguir una ventaja en el intercambio va a poder obtener algo que no tiene o algo más que no tiene y haciéndolo creer además al otro que él es beneficiado que gana tal vez gane más él que no tiene nada y pasa a tener tres o cuatro que el otro que le falta uno y que se convertiría en once sí no yo justo estuve cursando otra materia y y y recuerdo un poco de Daniel Smith que esto que decís del amor del amor propio va de la mano también con 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 apelar al egoísmo de la otra persona el egoísmo visto del lado positivo de decir no no lo vimos nosotros no como 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 mostrándole al otro que me está ayudando a mí sino que se está ayudando a él mismo porque si no probablemente no los seres humanos no 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 se me se me vino a la cabeza eso eso de 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 asimilar lo que decís del amor propio como si fuese una noción más si bien de de egoísmo de decir en realidad vos te beneficiás también obviamente me beneficio yo pero si apelás a eso a ese egoísmo diciéndole vos te beneficiás mira cómo te beneficiás ganamos los dos digamos si claramente claramente no es una idea de que de apelar a la misericordia del otro para que el otro se sienta bien ayudándome a mí al contrario yo no tengo prácticamente nada pero sé que si apelo yo necesito obtener cosas claro eso me mueve entonces me arriesgo pero sé que sé que negocio hábilmente con el otro el otro va a estar desesperado aunque tenga 20 le falta una y yo lo tenga y él no lo tiene porque el amor propio del otro que le dice el que tiene mucho y me falta algo no estoy completo porque me falta algo no lo tengo tengo que conseguir eso que me falta y en consecuencia lo ve como un negocio como un intercambio pero bajo ningún punto de vista por supuesto y en ningún momento piensa o supone que va a quedar bien o va a tener cierta satisfacción por hacerlo él dice Adam Smith dice entonces que esto puede generar la riqueza de una sociedad que cada persona estimule su propio amor propio intercambie sí ahora termino esta idea y te hago el pase y con esto lo fundamental que tiene que para generar riqueza que es acumular ahorrar dice Adam Smith lo fundamental es el ahorro no solamente generar riqueza no solamente tener capital sino aumentar el capital porque si bien él dice los seres humanos suelen tener cierta prodigalidad es difícil que por eso que alguien aún pretendiendo podríamos decirlo con un lenguaje actual pretendiendo darse ciertos gustos porque aquí jugaría el factor del deseo pierda el norte que es acumular capital por eso él dice que la peor desgracia que le puede ocurrir a un ser humano es caer en bancarrota si hacemos esto dice él la la nación va a crecer por el crecimiento individual de cada uno de los que los compone entonces vendría una vendría una pregunta clave se hace una pregunta clave ¿qué papel juega la estructura social? ¿qué papel juega el Estado? y ahí es donde Adam Smith aparece lapidariamente diciendo el Estado no tiene que intervenir porque cuando interviene hace todo mal porque además de tener que sostener a una casta como funcionarios ministros soldados etcétera etcétera cada vez que interviene arruina todo el Estado tiene que abstenerse salvo en dilapidar porque lo considera como una dilapidación recursos para sostener a este grupo de funcionarios que mantendrían o que resguardarían el orden entonces el Estado prácticamente nada los individuos dejados fluir libremente en esta búsqueda de riqueza y aparece lo que creo que es conocido por todos a veces aparece como un cliché pero que es conocido por todos a la pregunta y qué pasa cuando la riqueza no se genera o hay sectores de la población que no pueden generar esta riqueza o que no tienen acceso a esta riqueza y ahí se despacha a Anesmir con un nuevo mito todos los modernos son creadores o generadores de mitos dice Adam Smith quédense tranquilos porque el intercambiar el acumular el enriquecerse el competir por cada vez tener más va a generar como una especie de halo protector de mano que no se ve de mano que está oculta y que va a ir acomodando los posibles desajustes que uno podría pensar traería dejar a las personas libradas al libre intercambio es el mito de la mano invisible este mito de la mano invisible es un mito porque más allá que puede aceptarse como imagen la propuesta que Adam Smith remarca no está en ningún lado está en la imaginación puede estar en la imaginación en la cabeza de alguien desvariada que hay una mano por detrás porque ni siquiera la imagen de la mano invisible tiene alguna reminiscencia teológica Adam Smith era pastor y entonces parecería algunos críticos y estudiosos que parecería que la beta teológica explicaría la idea de mano invisible como un dios que está por detrás no sabemos que esto no es así que esto no es real que esto no existe pero a partir de este mito del mercado como institución natural que tampoco es una institución natural es como todo un producto cultural decía los derechos humanos se va a generar un grave problema en el último siglo siglo y medio porque si el Estado no tiene que intervenir si tenemos que dejar todo librado al mercado en lo esencial y qué pasa con los que quedan fuera del mercado y el neoliberalismo y las corrientes que luego terminaron asentándose hoy en la actualidad donde el mundo es manejado por transnacionales de origen privado dicen lo siguiente no hay que hacer nada si nosotros metemos los derechos humanos y con esto pretendemos incorporar aquellos que por diferentes motivos no son aptos para competir en el mercado y este también es un resultado natural Hayek el premio nobel de economía uno de los liberales más profusos dice lamentablemente los que quedan afuera quedan afuera por una especie de selección natural o por impericia o porque no se animaron a emprender o porque su amor propio no les alcanzó y son las víctimas que necesariamente todo sistema ordenado tiene que tener es más dicen ellos si pretendemos intervenir con el estado para tratar de reincorporar aquellos que el mercado excluye estaremos poniéndole una traba al desarrollo es lo que ellos llaman las externalidades los derechos humanos son externalidades son como especies de agregado como especies de palos en el camino de un posible desarrollo y equilibrio perfecto en un mercado que jamás se va a conseguir que jamás se conseguirá porque no deja de ser un mito para cerrar para cerrar el punto en este individualismo económico que es el más peligroso de todo yo diría que cuál fue lo positivo si se quiere o lo correcto de Adam Smith y esto lo vamos a ver mañana completarlo cuando empecemos a verlo de lo que fue lo potable de Adam Smith y que Adam Smith indudablemente vio como empezaba a crecer en ese momento por determinados factores culturales una clase que hasta el momento no había tenido de relieve que era la del comerciante y es cierto que el comerciante que el comercio tenía ribetes de ganancia en lo que se equivocó Adam Smith fue en postular un dato o un rasgo que era cultural concomitante que tenía que ver con ese cambio de era convertirlo en un dato propio de la condición humana es falso es inexacto que definan al ser humano el afán de lucro el afán de ganancia el amor propio dejando como corolario como datos accesorios otras funciones que son esenciales esto es lo falso convirtió en un criterio de verdad absoluto algo que solamente o que es solamente concomitante esto sería entonces individualismo colectivismo un datito más alguien dijo con acierto que fueron lecturas que se fueron si se quiere intercambiándose o alternándose en la historia de la humanidad la cosmovisión colectivista fue una cosmovisión de épocas antiguas hasta su quiebre que es la modernidad esto no significa que la lectura colectivista hoy no esté presente todavía no esté presente por supuesto no es la medida en cómo lo está la lectura individualista la lectura individualista apareció siempre una actitud de cierre en los seres humanos pero no con la fuerza que tomó a partir de la modernidad cuando se ensalzó al yo individual egoísta poderoso competidor manipulador etcétera y luego la postura colectivista como dijeron hoy al comienzo muy bien apareció como reacción reacción a qué reacción a la explotación del hombre por el hombre por eso resurge y además dos cosas para cerrar porque ya estamos en el tiempo una explicación de por qué tienen o tuvieron tanta aceptación aun cuando estén y esto es cierto en crisis lo voy a dejar planteado y tendrá que tendrá que completarse con ulteriores desarrollos toman algo tienen algo de cierto las dos lecturas tienen algo de cierto si no no hubieran podido sostenerse en el tiempo tienen algo de cierto el colectivismo que tiene de cierto y que los seres humanos siempre estamos en grupo vivimos en grupo o formamos partes de grupo esto es indubitable en nuestra propia vida personal la familia los amigos la segunda familia el trabajo las amistades el estudio los gremios los sindicatos lo que fuere siempre formamos parte de grupo por eso la consigna del colectivismo es el hombre es un ser para el todo el hombre es un ser para el grupo pero es erróneo porque no es simplemente alguien que vive o forma grupos y ahí aparece la verdad del individualismo ya ustedes pueden haber seguramente lo han intuido cuál es la verdad del individualismo que somos primariamente individuos somos sin ningún lugar a duda primariamente individuos pero esto es parte de nuestra propia realidad no estamos destinados por esencia a ser nada más que meramente individuos como no son por ejemplo una 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 colmena un hormiguero lo que fuera estamos destinados a ser seres personales entonces persona o ser personal es un estadio superior en la tarea de humanización que la de mero individuo pero esto explicaría la fuerza de estas dos lecturas en una sociedad como la nuestra no sé si si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien quiso preguntar algo y no lo no lo escuché yo quería hacer una pregunta con respecto a esto último ya que usted remarcó lo positivo de cada una de estas perspectivas junto a la perspectiva dialogal se puede sacar alguna cuestión negativa no dije dije que hay dos cosas ciertas en las dos lecturas o una y una por eso tienen tanta aceptación una una cosa cierta es que los seres humanos somos seres grupales la familia ya es un grupo madre padre hija hijo ya es un grupo hermanos es otro grupo amistades es otro grupo grupo de trabajo es otro grupo formar parte de un sindicato es otro grupo formar parte de un colegio de abogados profesional es otro grupo no nos podemos desprender de lo grupal ahora que solo seamos en función del grupo ya ahí le pifiamos nos salimos de la ruta la perspectiva individualista es cierto que somos individuos por supuesto que somos individuos pero este es el primer paso en el desarrollo de nuestra humanidad a lo que estamos llamados a ser y para desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos humanamente hablando tenemos que pasar de lo individual a lo personal al ser personal por lo tanto es cierto que somos individuos pero individualismo individualismo significa distorsión no es cierta es distorsionada y falsa por incompleta y por parcial el apotecma del individualismo que dice que el hombre es un ser para sí mismo nos volvimos a salir de la ruta arrancamos bien pero nos salimos de la ruta la perspectiva que con pretensión de verdad consideramos más idónea es la que no desconoce estos dos factores pero que dice que la maduración la humanización del hombre está un paso más allá de lo colectivo de lo individual que es nuestro carácter dialogal y eso es lo que vamos a contar mañana el hombre no es un ser para sí mismo no es un ser para todos sino como diría una de las de las de las tesis de Negri el hombre es un ser en el encuentro y esto es lo que vamos a desarrollar mañana y si me ocurre una última idea y no lo no le hago perder más tiempo una última idea todo esto todo esto que parece difícil de afrontar es posible de superar si si entendemos como utópica esta propuesta la propuesta de un nuevo mundo es posible es una propuesta utópica ¿por qué? porque es una propuesta que intenta hacernos ver que no proponemos no anhelamos una manera o formas de actuar o interactuar descabelladas proponemos formas de actuar o interactuar reales que nos permitan salir de la situación y volver a entrar al mundo a fin de modificar y transformarlo no estamos proponiendo que el ser humano pueda volar porque no va a poder volar nunca naturalmente hablando estamos proponiendo si se quiere volver o recobrar algo que no tendríamos que haber dejado o perdido nunca que la condición humana el logro la condición y el desarrollo de las sociedades es a partir de la comunidad del vínculo comunitario etcétera estamos proponiendo un modo de comportamiento real bien si no no tenemos más cuestiones fíjense en el material por ahí agregamos algo y esto lo vamos a lo vamos a completar mañana así que les agradecemos les agradecemos su presencia su paciencia y además su aporte que son buenos profesor si saliste cortado Ariel a ver repetilo por favor profesor disculpe podría hablar con ustedes un segundito a terminar la clase perfecto perfecto como dice en el errario nos quedamos en línea privada nos vemos entonces nos vemos mañana hasta mañana un beso gracias hasta mañana hasta luego bueno profe todavía quedan algunos alumnos a ambos profesores